Van a ocurrir dos fenómenos simultáneos. El primero fue que empezó a aumentar la inflación. Un tema que, bueno, no tenía en 2007 la magnitud que tiene hoy, pero, bueno, obviamente empezó un proceso inflacionario cuyas consecuencias estamos viendo hoy. La segunda cosa que ocurrió simultáneamente es que al mismo tiempo que subía la inflación se comenzaron a ocultar los índices. Esta combinación de episodios, aumento de la tasa de inflación y ocultamiento de los índices, duró 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y todo el 2013. Siete años consecutivos. El viernes por la tarde, como si hubiera aterrizado literalmente de un objeto volador no identificado, apareció Augusto Costa, el sucesor de Cristiano Moreno, un chico joven que trabaja recolectando información yo pienso que equivalente a la biblioteca Alejandría, información, de la información, de la información, de toda la información, de todos los precios y costos de la historia económica de la Argentina, se ve que salió de los papeles y Augusto Costa nos reveló la verdad de la minanese. ¿Ah, sí? Claramente, el indicador del mes de febrero va a captar todo el proceso de subas, en muchos casos injustificadas de precios, que vino asociada al proceso que se dio durante el mes de enero y la primera excepción de febrero, con la devaluación del dólar de fin de enero. A ver, amigo, claramente el indicador va a reflejar, dijo, el proceso que se dio. A ver. El proceso que se dio fue una brutal devaluación. Ese fue el proceso. Se evaluó el peso, no el dólar. Muy bien. Entonces, a ver, yo me imaginaba la siguiente escena, de repente baja un aparato ahí en el 13 de mayo, se baja el marciano y dice, pero el lunes vamos a revelar efectivamente el proceso, que el índice refleja el proceso que se dio. Muy bien. A ver, 2007, 2008, 2009, son siete años de que convivimos con la inflación. La gente ya sabe lo que pasó en febrero. Y hoy estamos a 17 de marzo, ¿no es cierto? Y los argentinos estamos preocupados ya por la inflación de marzo. La febrera ya pasó, fue escandalosa, como lo fuera del mes de enero. Te tomo en beneficio de la discusión que veremos si hoy se ratifica el hecho de que han arreglado el termómetro. O sea, el termómetro que fue violentado, no ahora, ni hace cuatro meses, en 2007, con la complicidad y el silencio de la mitad de la República Argentina, vamos a ver si el termómetro empezó a funcionar. Y si por segundo mes consecutivo el índice de precios recoge lo que el gobierno llama de manera un poco complicada, desplazamiento de precios, proceso de evaluatorio, intento de desestabilizador, que fue lo que inclusive mencionó el propio Costa el día viernes. Entonces veremos si, no importa el argumento, hoy efectivamente vemos que se ratifica que el termómetro lo han cambiado. y que la medición de febrero, ya diría yo, bastante vieja, siendo que estamos en la segunda quincena del mes de marzo, refleja algo parecido a la realidad de los argentinos. El gran interrogante que no revela todo este proceso, ni lo sabemos hoy, es si además de haber arreglado el termómetro, en el caso de que se confirme eso hoy, van a arreglar la enfermedad. Claro. Y eso no lo sabemos, ¿no? Claro. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. A ver, y tómenme que me resulta un acto de bastante poca valentía y de bastante poca osadía de haber resuelto el problema del termómetro. Lo que cuenta acá es enfrentar la enfermedad. Si la vamos a volver a ocultar con algún otro procedimiento, bueno, tómenme que esto va a ser un desastre, ¿no es cierto? Entonces, ya que han dado este primer pasito, digamos, en el sentido de que, bueno, por ahí en una de esas hoy sabemos que el termómetro volvió a funcionar a las cuatro de la tarde cuando este joven o quien fuese diga alguna cosa, bueno, el desplazamiento unilateral, bidireccional, el desplazamiento de una cosa que no es una devaluación en verdad, sino que no es nada, bueno, dio tres ocho, ¿no es cierto? Ok, fenómeno. Gracias por avisarnos, ya lo sabíamos. Y ya lo sabemos desde el 2007 que hay inflación. Lo que cuenta ahora es que independientemente del Salón del Libro de París, del encuentro con el señor Hollande, del almuerzo encantador con el Papa y de todos estos problemas que organizan la Argentina y el mundo, nada, es si el gobierno finalmente va a hacer algo con la inflación. Y es un interrogante que lamentablemente en la altura del partido no podemos contestar. Si la liebre está, como dijeron, si la perdiz está mareada con el asunto y no saben cómo está la economía de marea de la liebre de la economía con el asunto de la inflación. Dicen que en el segundo semestre del año, bueno, finalmente he hecho la tarea que ha hecho el señor Fábrega de improlijar un poco las cosas y de parar el bolón y cambiar y ahí se viene el combate con la inflación. Personalmente lo quiero ver. Tengo personalmente y les pido mil disculpas, enormes dudas. Marcelo Longobardi está en Mitre. Cada Mañana